En esos momentos con el Ministro de Justicia, el Canciller. La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de marzo de 2022, que resuelve el proceso constitucional de avias corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. En estricto cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución Política, el Instituto Nacional Penitenciario procedió a ejecutar los extremos del auto de fecha 4 de diciembre de 2023 y disponer su libertad sin condicionamientos. Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, de modo alguno, desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Por tal virtud, ratificamos la firma de adhesión del gobierno de Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Muchas gracias. Bueno, ahí ha ratificado, ¿no?, la derecha. Ha sido muy breve, ¿no? Dos, tres minutos donde han dicho, bueno, lo obvio, ¿no?, en estricto cumplimiento de la sentencia del TC, es que ellos han, pues... Procedido, ¿no es cierto?, a la libertad... No hay mucho que comentar de eso. Sin cuestionamiento, así lo ha dicho el Ministro de Justicia, sin cuestionamientos a Alberto... Así es, debemos entender entonces que el Ejecutivo se adscribe a la idea de que una resolución de supervisión, como pidió la Corte H, no es vinculante, y ellos toman lo que dice el TC. Ha sido muy breve, ni tres minutos ha durado este pronunciamiento conjunto del Ministro de Justicia, el señor Arana, y el Canciller Marisol. Mientras que vemos las imágenes de los simpatizantes en los exteriores todavía de la residencia de Keiko Fujimori, luego de haber escuchado este pronunciamiento de los hermanos Kenji y Keiko sobre la liberación de su padre, donde han agradecido a Keiko, sobre todo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Keiko, por su parte, agradeció a todas las autoridades que han permitido que su padre esté en casa nuevamente. Ha dicho que van a velar por su salud y que la mejor terapia será la terapia de sus nietos y de sus hijos y de su familia. Bueno, ya ha sido una cobertura extraordinaria para un hecho extraordinario. Bueno, extraordinario lo digo en que no sucede todos los días que sale un presidente o un expresidente desde la Iroes quedándose adentro. Son las 8 y 23. Gracias, Marco. Gracias a ti y volvemos con las noticias. Así es.